Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a otro video más de mi canal, otro fin de semana más, aquí y vamos a estar en Happy Wheels, y vamos a empezar con, no sé, vamos a empezar así nomás con cualquiera así, random. ¡Uesa! Muy bien. ¡Uesa! ¡Uesa! ¡Uh! 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 ¡De lo que me libré y gané! ¡Claro que sí! Muy bien, me encantó, me encantó, me encantó. Vamos con este, no, mentira, vamos con este, no, mentira. Eh... Vamos con este. Probemos. No, este, no, este, no, ya lo vio. Lo conozco. Y creo que me metí, se doy un tarago. Me metí en el mismo. Vamos con este, Jetpack. ¡Uh! ¿De qué será esto? A ver. Pues no veeey... ¡Ay! ¡No, no, no! Yo lo quiero hacer. No, 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 no. ¡Ok! ¡Espectacular, muchachos! Vamos con otro, vamos con otro, así no más, así no más. Tenemos al primero que venga ahí. Soy un torpe. Me sigo metiendo donde no tengo que ir. A ver, ed 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 ed. No, 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 no. Jalen un shake, a ver. A ver, ¿de qué será esto? ¿Qué carajo? Para Me cago, a ver Vamos con otro, a ver ¿Dónde tiene que ver? No hay un robux, sí, a ver A ver esto, que trajo Probemos este, a ver Al lanzador de espada, muy bien Muy bien Tomo para que tenga Dos por uno Y me quedo sin No alcanzo ahí atrás, loco No alcanzo Para que tenga Toma Vamos con este, a ver ¿Qué carajo será esto? Vamos para atrás Toma carne de distancia Y empezamos ahí ¿Cómo era Timmy? Primero Y perdí la cabeza Que bueno Y me cago en todo lo cagable Me voy Me voy Corriendo rápido Hay un robux Hay un robux No, 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 no No pienso perder tiempo con esto Me voy ya, me voy ya Oh, un robux Ahí está Con poco, con poco Obviamente Y vamos Me sujeto justo Ahí estamos Caemos justo dentro Y caemos aquí Misteriosamente Mi brazo está torcido Misteriosamente Nos agarramos bien Nos tiramos Nos tiramos de vuelta Y caemos bien Muy bien Mientras Carga el cañón Nos dispara Ahí No me lo puedo creer No, no puede ser Este juego así No, no, no Busqué un buen juego Y me dan eso Y me dan eso Arrón Arrón No, no, no Vamos con esto No sé Qué tendré que hacer No pienso Paso de leer inglés No Por favor Uno busca un buen juego Y te dan eso Bueno Vamos con poco Primero No deshacemos de nada Ah, nos quedamos ya sin casco Bien Muy bien Huesa A ver quién más alto llega Uh Me cago No Por Dios Iba tan bien Uh Vía libre Y Listo Ok Justo Casi La esfera de arriba Casi me agarra A ver Tres niveles en uno Vamos a probar esto A ver Primero lanzador de espada Si yo no Mata nadie Ah, muy bien Ah, no Muy bien Muy bien Está muy mal hecho el juego Si no Si no Me parto la pierna Y no pasa Por Dios Malditos fallos De Happy Wheels Caemos bien Caemos bien A ver Pero Pero Dos balones No 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 Paso de jugarlo otra vez No sé A ver Vamos con esta A ver Entendemos Asate 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 Pogo Asate No A ver Por Dios No hay Juegos Decentes Ah Muy bien Y yo Y Yeah Odio que cuenten Estela Niña En Español Esperen Chico Ahora vengo Ahí estamos A ver Busqué Algo En Español No se puede Poner A Ni Cosa Que No Sabía Y Desconocía Por Dios Muy bien Pantalla Azul Ahí estamos Qué Manera De Montar Una Bici A ver No me digas Que es así Porque Esa Mirame Esa Date prisa Ay no Llega Pero Qué Manera Esa No Hola Bienvenidos A la clase De Manera Que Me Pongo Ok Jugamos Atrás Español Vamos a probar El primer Nivel De Este Señor Por Dios Qué Falta De Ortografía Ahora No Debes Un Chid No Imagino ¿Cómo Voy a Escribir Ahora Sí Si nomás Vámon Métalo Métalo Tiene Claro A ver Y Shift Y, o sea, no entendí nada Español fiesta, no Españoles Bárbaro Bárbaro Claro, la musiquita Que se mueran todos No, mentira Malísima has tenido, por Dios Muy malo, muy malo Hablo español, en serio Qué gusto A ver, qué será De qué será No sé si te diste cuenta, pero Pogo no cabe por acá Tenés dolor de cintura De Pogo, me parece Qué te pasó, Pogo? Y claro, me fui a cualquier lado No, malísima A ver Lanza las bolas A ver Yo voy así sin leer A ver Muy bien, si llegás a la pelota Muy mal No, por Dios Vamos Puntualo ya Ya, ya te estoy poniendo Aviso Porque es muy Qué carajo A ver Vamos atrás, vamos atrás, vamos atrás Le quiero mandar un amigo Que se llama José Que vive en España Un saludo grande a él Y bueno No sé qué acabo de hacer Porque no tiene sentido Lo siento A ver, qué pasó A ver, a ver, a ver No leí nada Pero no importa ¿Por qué? A ver ¿Quieres alguno? A ver A ver A ver español No ¿Qué peso? No No Este debe ser otro No creo que sea el mismo Pantallita azul No, el mismo Por Dios A ver, a ver Pero son todos españoles Así que No importa Vamos